Buenos días amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias nuevamente por su presencia en esta conferencia de prensa de este lunes. Agradezco como siempre a la compañera, la secretaria general del comité directivo estatal, Laurita Herrera, y los compañeros del comité directivo estatal, el secretario jurídico, Cukis López, secretaria de finanzas, don Pablo Candela, subsecretario de organización, el compañero Arturo Mario Ábalos, secretario general de la CNOP, no, ejecutivo, perdón, le ando tomando el puesto a nuevo. Agradecer por la presencia de todos. Amigas y amigos, con profunda consternación y dolor, Con mucha pena, nos acabamos de enterar de un hecho muy lamentable que enluta no solo al triismo, sino al Estado de Zacatecas. La muerte de nuestro compañero y amigo, que apenas el pasado 15 de septiembre había asumido el cargo de presidente municipal de Tepetongo, Zacatecas, el doctor Filimón Carlos Rodríguez. Hecho que nos consterna por la manera en que sucedió este lamentable incidente, que según nos informan, se dio un disparo estando dentro de la propia comandancia de seguridad pública municipal apenas hace una hora y 15 minutos, a las 8.45 de la mañana. El doctor Filimón Carlos Robles era un hombre de 59 años de edad. Sin duda, deja un gran dolor por su trágica muerte. Enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a Celerina Barraza Hernández, a sus hijos Filimón, Yanini, Arturo, Edgar y Max, por esta pérdida irreparable de nuestro compañero y amigo, el doctor Filimón, repito, Filimón Carlos Robles, quien era una persona dedicada al servicio de su comunidad como médico, un doctor extraordinario, querido por los habitantes de Tepetongo, comprometido con su trabajo, y siempre, más allá del beneficio económico que pudiera darle su profesión, estaba al servicio de sus semejantes. Que en paz descanse el doctor Filimón Carlos Robles. Le quiero pedir a Laurita Rera, nos haga el favor, por favor de, de, de informarnos sobre las jornadas que tuvimos de glosa, del tercer informe de gobierno, del, del gobernador de nuestro estado. Adelante, Laurita.